La ciudad, toda tu belleza diabólica, espanto, no hay más tristeza, no hay más felicidad, no hay nada en la pieza, tu belleza diabólica, y nadie más, siempre que me vuelvo hacia vos estás flotando. No hay más tristeza, no hay más felicidad, no hay nada en la pieza, tu belleza diabólica. No hay más tristeza, no hay más felicidad, no hay nada en la pieza, tu belleza diabólica. No hay nada en la pieza, no hay nada en la pieza, tu belleza diabólica. No hay nada en la pieza, no hay nada en la pieza, tu belleza diabólica. No hay nada en la pieza, tu belleza diabólica. No hay nada en la pieza, tu belleza diabólica. No hay nada en la pieza, tu belleza diabólica. No hay nada en la pieza, tu belleza diabólica. Gracias.